DoDiG DoDiG viene de DoDiGarcia DoDiGarcia es mi nickname, mi nombre de casa para los amigos, los cercanos y DoDiG como artista es una persona que en sus canciones habla de cosas que ya le han pasado es decir, todas sus canciones son basadas en hechos reales y tiene el objetivo de hacer que la gente se identifique con lo que él cuenta en las canciones lo que tenemos entre manos es una remix de una canción de mi álbum llamada Cementerio y la experiencia lo que puedo decir es que fue bastante larga fue bastante larga esa experiencia me enseñó a tener paciencia a no forzar mucho las cosas a esperar porque la canción estuvo en proceso durante muchísimos meses pero fue una buena experiencia porque Cies es una buena persona es una persona que le gusta trabajar cuando le veo en el estudio es en plan me recuerda a mí porque somos insistentes en lo que tenemos en común que somos insistentes y trabajamos hasta que las cosas salgan como queremos y es eso que dentro de poco va a salir mi nuevo tema con él y creo y espero que le guste a la gente a ver sinceramente esas líneas que acabas de leer es verdad que son un disc a lo que es Trishlova ¿por qué? porque en plan en el proceso de la canción con Cies hubo muchos líos, muchos problemas, muchas cosas que la gente decían pero luego decían que no lo decían y es en plan normalmente actúe impulsivamente actúe impulsivamente y no sé con el enfado y con la rabia que tenía y la frustración porque a pesar de todo yo quería que la canción saliese en mi álbum y tal dije que bueno cuando me dijeron que Cies ya no iba a completar para el álbum pues me enfadé mucho y eso es lo que me salió en Cies es lo que me salió y bueno pero luego ya en frío pensé bien las cosas y me di cuenta de que me precipité al hacerlo que no quise tener paciencia y me comporté como un chaval pero aún así después de haber hablado con los de Trishlova con Cies tal pues ellos decidieron que me iban a dar la segunda oportunidad sabían que cometí un error, un fallo echándoles un disc pero que me iban a dar una segunda oportunidad para que la canción saliese y así perdón no les enseñé la canción no se lo enseñé porque me decía que se iban a echar atrás y no quería perder esa oportunidad pero luego se enteraron porque escuchan, escuchan todo escuchan todo lo que tenga que ver con el rap guineano y me llamaron para rendir cuentas y tal y es cuando les expliqué que esto es lo que pasó así es como me sentí y así es como me salió pero aún así decidieron seguir adelante con el proyecto y bueno y a pesar de todo es algo que agradezco la verdad que me hayan dado una segunda oportunidad porque cuando escuché la canción en el estudio con CH me di cuenta que nada valió la pena esperar tantos meses y bueno lo que yo les diría es que primero trabajen trabajen con todas las posibilidades que tienen y si no y si no esto no tienen a alguien que les ayude y tal que busquen y que pida la ayuda porque sinceramente no se puede solo solemos pensar que al inicio se puede solo y tal pero siempre se necesita un equipo de trabajo y siempre o la mayoría de veces va a haber alguien que confía en ti mire que no este le gusta lo toma en serio y además de eso tiene talento le voy a ayudar siempre hay que pedir ayudas algún día alguien te va a ayudar me llaman cementerio porque acumulo raperos muertos todo lo que quisiera retarme vinieron ninguno más ha vuelto me llaman cementerio porque acumulo raperos muertos todo lo que quisiera retarme vinieron ninguno más ha vuelto porque me llaman cementerio 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 me llaman lumber me llaman cementerio me llaman